Bueno, llegamos al final ya de este debate presupuestario del proyecto de presupuestos de 2017 y creo que conviene sacar conclusiones de este debate. Como ya veníamos diciendo y como decíamos el lunes pasado, el Partido Popular vino aquí al Congreso a este debate presupuestario a intentar hacer con el debate de presupuestos lo mismo que hace con la Fiscalía de Anticorrupción. Para la Fiscalía de Anticorrupción puso a su amigo Miguel Moix, para el debate de presupuestos puso al señor de la Torre que actuó como lo que venimos diciendo, como cancerbero del Gobierno en la Comisión de Presupuestos intentando secuestrar el debate parlamentario. Como decíamos, no le salió bien y por su incompetencia y nuestro trabajo de oposición conseguimos que al final se debatieran muchas de las enmiendas que intentaron vetar. Eso ha propiciado que sus socios de Ciudadanos hayan tenido que posicionarse y votar en contra de muchas propuestas que ellos mismos han defendido en esta Cámara. Han votado en contra de todas las propuestas orientadas al cambio de modelo energético. Han votado en contra del plan de rescate a la ciencia y del incremento presupuestario en órganos científicos. Han votado en contra del aumento de fondos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, entre muchas otras. Señores de Ciudadanos, hoy, además de romper las sillas, han roto también el programa con el que presentaron las elecciones y han roto el compromiso que tenían con sus electores. ¿Qué les van a contar cuando se lo van a presentar a las elecciones? ¿Qué les van a contar? Por otro lado, como ya reconociamos el lunes, el PSOE se comportó como un partido de oposición en el debate de enmiendas parciales en comisión, intentando, bueno, trabajando con nosotros para evitar el veto del Gobierno a las enmiendas de presupuestos. Pero no entendemos tampoco tanto aspaviento en contra del Gobierno y tampoco con el diputado de Nueva Canarias, que está ahí, que en definitiva va a conseguir que se aprueben los presupuestos. En dos días ni un solo reproche, señores. El elefante es demasiado grande como para no verlo. Está ahí. Que, por cierto, el señor Pedro Cabello de Nueva Canarias va a votar también para sostener estos presupuestos del Gobierno, va a votar en contra de planes integrales de empleo para Canarias, planes de transición energética que hemos presentado en nuestro grupo y, bueno, por lo menos que le pase algo de factura por la infamia que ha venido a cometer aquí. El Gobierno y sus socios no paran de acusarnos de que somos un partido que no hace nada más que protestar. Sin embargo, cada vez que hacemos propuestas, 1.600 enmiendas parciales nos las intentan vetar. Primero, las enmiendas de ingresos nos las vetan para que no dejan ni siquiera que se debatan o, después, las rechazan, aunque entren en contradicción con lo que ellos mismos presentan en sus programas. La pisionadora de enmiendas que ha puesto en marcha el Gobierno y sus socios, que han tumbado más de 5.000 enmiendas de todos los grupos y 1.600 del nuestro, enmiendas que han sido trabajadas a lo ancho y largo del territorio, trabajadas con asociaciones de profesionales, trabajadas con la sociedad civil, trabajadas con sindicatos, con comisiones obreras, con UGT, con ONGs de todo tipo como Intermón, como Save the Children, con asociaciones de técnicos y profesionales de Hacienda como Gesta. Trae la necesidad acuciante de poner en práctica las enmiendas que hemos presentado y que el Gobierno y sus socios, al final, han tenido que reconocer esta labor, incluyendo algunas de estas enmiendas, en concreto tres, que es la mejora de las condiciones de los trabajadores de IFEMA, el incremento de la dotación de chalecos para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y una dotación para el plan de actuación afectados por la sustitución de ver recién nacidos. ¿Y saben por qué al final han tenido que integrar estas propuestas? ¿Y por qué no las pueden rechazar? Porque nuestras enmiendas, nuestras propuestas, la mayoría vienen de ahí fuera. Nuestras propuestas están trabajadas con la sociedad civil, con las asociaciones de profesionales, como les decía antes, con la gente que está ahí fuera, que en muchos casos casi siempre está mucho más avanzada y muy por encima de los espectáculos y los trabajos parlamentarios que se ven en esta Cámara del Congreso de los Diputados. Eso es lo que hace que… Un momento, señor González. Un momento. Continúe. Como les decía, la sociedad demuestra muchas veces que está mucho más avanzada que los debates que se dan aquí en esta Cámara. Y ese trabajo que hemos hecho con la sociedad civil es lo que hace que, pese a ser el primer proceso presupuestario en el que nos enfrentemos, hayamos hecho un trabajo mucho más riguroso del que han hecho aquí la mayor parte de grupos parlamentarios. Y por eso quería finalizar esta intervención y este debate de presupuestos agradeciendo a todos los colectivos y asociaciones, a todos los diputados, tanto autonómicos como los diputados del Grupo Parlamentario que están aquí, también a los letrados y a los servicios técnicos del Congreso, pero también a las agrupaciones municipales y autonómicas de todos los partidos que conforman nuestro Grupo Parlamentario y, sobre todo, a los técnicos del Grupo Parlamentario que han hecho un trabajo inconmesurable y le han echado miles de horas para sacar estos presupuestos adelante. Gracias a vosotros, gracias a todos vosotros, sabemos que estamos preparados y que más pronto que tarde vamos a poder poner en marcha todas estas propuestas que hemos presentado en estos presupuestos del Estado en cuanto saquemos del PP, del Gobierno al Partido Popular, en muy breves. Por lo tanto, agradecer todo el trabajo que se ha hecho y, sin más, agradecer también a todos los diputados del Grupo Parlamentario que han hecho un trabajo espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González.